Mucho se habla de los vacíos de nuestra infancia, que prácticamente son como huecos, baches, que están ahí, que quedaron ahí en nuestras vidas. Vacíos que no se pueden llenar con ninguna persona, llámese hijos, pareja, familia, amistades, con alguna cosa o actividad, llámese trabajo, pasatiempo, son huecos que no pueden llenarse. ¿Por qué? Porque se originaron en su momento. Y si tú en ese momento no lo llenaste, tapaste, nunca más lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque son parte del pasado, y el pasado no se puede arreglar. Pero ojo, el hecho de que el pasado no puede arreglarse, no quiere decir que tengas que quedarte atrapado en él. Y estos huecos, vacíos, baches, son importantes, porque ya los conoces y sabes por dónde caminar para no volver a caer en uno de ellos. Esa es la importancia de estos vacíos. Que te ayudan a saber por dónde caminar, para no tropezar y cometer errores nuevamente, errores del pasado.